La inauguración del tramo de avenida Baquedano y Padre Mateo, que se llevó a cabo el miércoles 21 de abril, cerró con broche de oro la culminación de un proceso que tomó algunos meses, pero cuya concreción fue esperada por más de 40 años. A la ceremonia llevada a cabo en terreno, asistieron autoridades como el alcalde Diego Vergara, los concejales Sergio Razzuriz y Juan Leonardo Maureira, la directora de Dideco Viviana Petrich, el gerente de explotación de automistas del Maipo Miguel Carrasco, el sargento segundo de carabineros Marcelo Morales, el padre Mario Grandón y los directivos de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, de la Unión Comunal del Adulto Mayor y de la Cámara de Comercio de Paine. Eugenio Arce, habitante del sector, tomó primero la palabra expresando su satisfacción al ver que a pesar que pasaron 44 años, finalmente la calle cuenta con una pavimentación que mejorará la calidad de vida de todos. Pasaron 44 años hasta que llegara este nuevo pavimento. Agradecido porque nosotros muchos sabemos cómo se gestionó esto. Por su parte, el gerente de explotación de autopista del Maipo dijo que buscando soluciones al problema del terremoto, empezaron a salir alternativas. Lo primero que hicimos, recordando también un poco hacia atrás, es llegar a un acuerdo con los vecinos, que veo aquí un representante de la calle Unión Norte, que nos permitió hacer un pequeño desvío para poder vaipasear el sector del paso ferroviario, ahí en el hospital que estaba caído. Y en el sector del hospital también tuvimos que lograr acuerdos con los colegios, con la gente involucrada más directamente, para poder hacer una circulación expedita hacia el sur. Posterior a la bendición del padre Grandón, el alcalde Vergara no ahorró elogios para todos quienes participaron en el proceso, partiendo por la concesionaria. Problema de 40 años. Tuición del serbio. ¿Cierto? 40 años esperando y esperando y esperando. ¿Qué podría pasar? Fui a aconsejar 4 años, me tocó 4 años verlo así. Llevo 35 años viviendo en Paine, toda mi vida viviendo acá, se mantiene así. Y llegó el momento de yo, por lo que ofrezco como en la sandía, de un momento de los que hubo. Déjenme mostrar que los problemas tienen solución. Y este fue un problema que nosotros planteamos, del momento que asumimos como primer día, uno de los puntos negros que tenía Paine, 40 años, que era absurdo, en el centro de aquí, era llegar y pavimentar los 450 metros, que nadie se hacía cargo, nadie se hacía cargo. El corte de cinta tradicional puso fin al proceso. Desde ahora, los vecinos y quienes transitan por Avenida Vaquedano, cuentan con una vía expedita, suave y limpia para movilizarse, gracias al convenio firmado entre la empresa privada y la municipalidad.